Todos los que espinaran Lo que se identifica y te vuelve especial Viveeeeeeee No puede ser Todavia es Me encanta El Chavo Animado Lunes, miércoles y viernes Por Bit.me Reto aceptado ¿En serio? La progresión armónica es muy similar Y las Dazzling están detrás de la vuelta del tiempo No es excusa para una composición mediocre ¿Ahora qué vamos a hacer? Imaginación no tiene límites Ya está listo el fin Nuestros pases son solo para el segundo día Y tú no eres VIP Tú eres VIP Es ir detrás del escenario Nuestros pases son solo para el segundo día Y tú no eres VIP Tú eres VIP para mí Todo lo que se identifica y te vuelve especial Vive aquí Besmic, eso que te hace ser Su imaginación no tiene límites Ya está listo el Switch Y tampoco sus aventuras No la vayas a dejar caer porque es muy delicada Diviértete con El Chavo Animado Lunes, miércoles y viernes Por Bit.me Reto aceptado